Hola, soy Ruth Cabrito, de Lídera Talento. Nuestra empresa se dedica a coaching, trabajar con habilidades, desarrollabilidades sociales y coaching educativo. Algunos consejos si tienes que hablar en público. El primero, ensayar, ensayar y ensayar. Todas las personas que parece que han nacido para hablar en público tienen detrás de ellas muchas horas de ensayo y de trabajo previo. Segundo, no trates de combatir el miedo, trata de gestionarlo. Todas las personas sienten miedo cuando se exponen ante los demás o ante grandes audiencias. Tercero, respirar, concentrarte en tu respiración. Inspirar y respirar, la respiración puede salvar vidas. Cuarto, no anticipes el fracaso, no tiene por qué salir mal, pero si anticipas que va a ser un fracaso, que va a salir mal, puedes entrar en una espiral de ansiedad que, desde luego, no nos conviene. Y quinto, no pienses que estás interpretando. Piensa que estás manteniendo una conversación con tu audiencia o con tu público. Nos vemos en el próximo video.